Hola, hola cerveza, hoy os traigo la Andalusian ABA, una cerveza del grupo Heineken, de 5,5 de alcohol y 40 eus, bueno, según el perfil este, me encajaría en estilo Session ABA, una cerveza de levadura air, por supuesto, de lúpulo perle, azaca, mosaic y sencue, mira, estos dos son de mis favoritos, de malta tiene la pince y la biscuit, la pince de malta base, porque da un gran porcentaje de azúcar, y la biscuit, para darle un toque totalete, un toque más complejo, no va muy filtrada, una cerveza que al parecer tiene un color anaranjado, una espuma blanca, olor floral, frutal, y en boca la verdad que de las mejores IPA industriales que he podido encontrar, una cerveza la verdad que merece la pena para...